Me inicié por su fin, Juan Juan. Ya gana... Ya gana que con la policía mochila, que no, que luego... Yo no quiero que ni locuna, que te mande, no sé, no te manda. Ay, no te manda. No, ni pura, igual y por la mira, que no te manda. No, ni pura, igual y por la mira, que no, ni pura, igual y por la mira, que no, que luego... No, ni pura, igual y por la buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!